Muy buenas, soy Isma Romero y quiero contaros un poco mi confinamiento para solo rock. Y nada, contaros que dentro de esta crisis humana, bueno, pues viéndolo por la parte positiva, que siempre me gusta ver, más que la parte positiva, la parte realista, ¿no? Y bueno, todo tiene una parte mala y una parte buena, porque la vida es así, ¿no? Y eso no lo podemos controlar. Y mucho menos esto que está ocurriendo, no está en nuestras manos y tenemos en mitad de todo esto de frente, nos encontramos con la incertidumbre, ¿no? De que no tenemos nuestros planes en nuestro control. Y a mí me está gustando mucho eso que esté ocurriendo. Parece una broma esto que estoy diciendo, pero que la incertidumbre se imponga en nuestras vidas, que los planes no dependan de nosotros, me parece una lección muy importante. Y sobre todo que valorar, ¿no? Porque creo que hemos estado también mucho tiempo sin prestar atención a lo verdaderamente importante de nuestra vida, ¿no? Como siempre nos hemos guiado por nosotros mismos, hemos hecho muchas cosas mal, y muchas cosas mal a nuestra tierra, ¿no? Y pienso que eso también tiene un precio. Así que, bueno, pues por más que nos duela, es que estamos de alquiler en un planeta, no somos los dueños de aquí, y eso se nos olvida, ¿no? Así que os voy a cantar un cacho de mi nuevo single que ha salido hoy, que se llama Todo lo Importante, y justamente habla un poquito de todo esto sin saber que fuera a sacarlo en un momento así. Y espero que nos acordemos toda la vida de todo lo importante. ¿Quién me hubiera dicho y quién me hubiera ayudado a conocer la otra cara de la luna? Quiero recordarte, quiero confundirme, déjame un instante, respirar la vida y tú me digas todo lo importante. Me enseñó los cielos más brillantes, de su mano conocí a la libertad, descubrí, que en todos los bares, el corazón es más fácil de curar.